Sin embargo, usted escuchaba al abogado de la jueza Afiuni en la pieza, en el reportaje de Rita de Martino, hablar sobre la violación de la jueza Afiuni. Ahora bien, vamos a hablar de un caso del que queremos ocuparnos, lo consideramos importante, ascendente y una absoluta violación a los derechos humanos de Araminta González. Es la persona que ustedes ven allí en la fotografía, ella es químico de profesión. Hoy cumple 340 días en prisión. ¿Su delito? Pues precisamente lo que le estoy diciendo, ser técnica superior en procesos químicos. En junio de 2014, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas allanó su apartamento en busca de explosivos. Gracias a las denuncias hechas por los llamados patriotas cooperantes en Venezuela. La detuvieron mientras tomaba un café comercial con su exnovio Albert Lieber, Lieber Díaz, quien hasta la fecha se encuentra desaparecido. Se lo llevaron esposados y en patrullas diferentes. Ese fue el último día que Araminta vio a Lieber y el primero de 340 días de torturas y de tratos crueles e inhumanos en busca de una conferencia o un dato que la incriminara a ella o algún conocido con la fabricación de artefactos explosivos. Yo quiero darle la bienvenida a Miriam González Castillo. Ella es hermana de Araminta González y nos acompaña desde España en vivo y directo. Miriam, muy buena tarde o muy buena noche para usted. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Un saludo al canal. La TN24. Miriam, torturas en primer día que la detuvieron, torturas fuertes que todavía tiene secuelas. Ella tanto físicamente como psicológica. En el momento de su detención solamente la he podido ver tres veces a yo fuera de él, vivo en España. Y la fui a visitar en octubre. En esa oportunidad no pude verla. Solamente me enteré de su caso. Trasté de ir a mi cárcel. Espero más tiempo. Pase la noche sobre la cocina. Y muchas cosas regadas por la casa. Y también me doy cuenta que faltan artículos míos, como mi laptop personal. Independientemente de cualquier problema que yo pueda tener. Que yo solamente requiero que me devuelvan mis cosas y se olvide el tema. Y él me dice que no tiene forma de conocer. Su miembro también de Operación Libertad Venezuela. Donde ellos exactamente me querían financiar para la elaboración de explosivos. Y les dije que él no quería hacer ese tipo de negociaciones. Humberto es otro muchacho que a veces está bien mucho en las manifestaciones. Siempre se veía cerca de José Pérez. Pobre muchacho. Y me imagino que debe ser también cómplice de todas estas cosas. A él la coordenación y trabaja en la alcaldía metropolitana de Caracas. Porque el trabajo se lo consiguió José Pérez. Estos muchachos se hacen pasar por perseguidos políticos. Para obtener beneficios económicos. Robar a las personas. Ganarse la confianza. Y luego sigan sus pertenencias. Él los identifica José Pérez y Carlos Trejo. Pues cosas que están en mi casa. Si bien sirven para elaborar explosivos. Porque hay diferentes sustancias. Las amarraron. Las torturaron. También existen violaciones. Existen casos. Yo pido que por favor les tomen las declaraciones a esas personas. Y se hagan un comunicado público acerca de todo esto que está pasando. Especialmente a todas las personas de la oposición. Que son buenas y que han actuado de buena fe. Maniferense este tipo de crímenes. Y también pido a todas las personas de la oposición. Que han sabido de más casos como este. Que por favor se acerquen a los entes públicos policiales. Para que se les sea tomada la decisión. Denuncien todo lo que tienen que denunciar. Ya que el hecho de ser de un parto. Eso no te hace inmune. Eso no te hace. Tener que. Violar.